Desde Nueva York, viene Donina García con ustedes. Oh, Señor, Tú me has dado un nuevo corazón. Vida, veniste Nueva Vida, Vida también. Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora, yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Señor, ¿cómo podré pagarte? Señor, tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado. Señor, pero sin ti no soy nada. ¿Cómo podré pagarte? Señor, tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado. Te miro y mi corazón te siente también. Señor, tú me has dado la vida que yo jamás habré. Señor, tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado. Señor, tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado. Y sé, ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor Jesús? 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 ¿Cómo podré pagarte, Señor Jesús?